Cuando se abren paso los primeros rayos del sol dominical, una buena lumbre y suculentas viandas para asar sirven para reponer las agotadas fuerzas de músicos y amigos. La mañana del domingo, los habitantes y visitantes de Motilleja tienen la oportunidad de vengarse de la ronda, quienes no les ha dejado descansar en dos días. Se celebra la mañana del agua. Con esta actividad llegan a la plaza sobre la una y media del mediodía diversos remolques cargados de agua y en ellos se aprisiona la gente usando cubos y se inicia una peculiar batalla de agua, que no impedirá que la ronda de Motilleja continúe con sus cantos, a la vez que la población intentará callarlos a base de agua. La ronda, con sus instrumentos, suele aparecer sobre las dos de la tarde. Comienzan a tocar y la gente empieza a tirarles agua, rodeándolos, intentando que no puedan seguir cantando y tocando. En un momento determinado, la ronda no puede seguir y uno de sus miembros hace hueco entre los músicos y da la orden. Estos rompen las guitarras contra el suelo, siendo este momento uno de los más importantes de la fiesta y que da final a la misma. ¡Oye! 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 ¡ a que nos visiten, solamente una cosa, decirles, vengan. Esto es muy fácil, seguramente sería muy fácil de decir y seguramente sería mucho más fácil de ver y de vivir. Motilleja es una población de Albacete, muy cercana a Albacete, al lado de la ribera del Júcar, que merece la pena vivirla. Entonces, estos actos y otros muchos, me gustaría que lo conociesen, no solamente nuestra provincia, nuestra región, sino España entera, y seguramente, como usted decía, a nivel internacional, el año pasado nos visitaban algunas personas de Portugal y de Francia y de otros países, que se fueron encantados. Me gustaría que viniesen, que viesen qué es esto, y sin que nosotros no tuviésemos necesidad de venderles nada, de decirles qué es lo que les puede atraer, seguramente vendrían no solamente este año, sino los próximos años también. Motilleja, arte y cultura tradicional. Ven y disfrútala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!